Estamos en un nuevo tutorial de Aula Virtual Centralina. Esta vez vamos a hablar de Teams. Ya tenemos instalado Teams en nuestra computadora, eso es muy importante. Y ahora vamos a hablar de cómo configurar un equipo. Para lo cual, primero tenemos que iniciar sesión. Esto no es algo que se hace siempre. Pero ya una vez que inicia sesión una sola vez, ya todas las otras sesiones están siempre iniciadas. Así que esto solo se hace una sola vez. Inicia la sesión. Aquí nosotros colocamos nuestra dirección de la Universidad Central completa. Le colocamos iniciar sesión. Entonces lo que hace el sistema es dirigirnos inmediatamente a la entrada de la universidad, donde colocamos la contraseña. Que nosotros manejamos en el SIEU. Y lo colocamos iniciar sesión. Perfecto. Entonces nos aparece, mira esta ventana, de Microsoft Teams, de que se está cargando. Este es un servicio de Microsoft. Está en la nube de Microsoft. Nosotros como universidad tenemos el contrato con Microsoft. Entonces pues, todo el respaldo de esta gran marca nos acompaña. Bien, esta es la interfaz de lo que es el Teams. En la parte izquierda del mismo, no es cierto, tú tienes las herramientas. Piensa inicialmente de que Teams está diseñado para establecer grupos de colaboración, de trabajo en equipo con tus colegas, con tus profesores, incluso con los estudiantes. Que si te quieren reunir con tu área, no es cierto, Teams es una muy buena opción. ¿De acuerdo? Entonces, vas a tener aquí una serie de equipos. Cada uno de estos equipos está conformado por personas que tú o que te hagas, o que tú has formado el equipo o te han colocado dentro de un equipo. Es indiferente esto. ¿Sí? Entonces, vamos a ver hoy día, ¿no es cierto?, cómo crear un equipo. Digamos que quieres crear el equipo del grupo de profesores de tu facultad. O quieres crear un equipo para trabajar con tus compañeros de área. O quieres crear un equipo con tus tesistas. O quieres crear un equipo, un Team, con tus estudiantes. ¿De acuerdo? Es una herramienta de comunicación y de trabajo colaborativo entre personas. Bien, entonces tú ves aquí la parte derecha, que te pone unirse a un equipo o crear uno. Entonces, fíjate, le das un clic acá y te da estas dos opciones. Crear un equipo o unirse a un equipo con un código. Si es que una persona ajena a ti, ¿no es cierto?, que esté dentro de la universidad. Ojo, esto funciona, ¿no es cierto?, con los correos electrónicos de la universidad. Una persona extraña a la universidad no podrá formar un equipo contigo. Si no está pensado, como está anclado a nuestro dominio, pues está pensado a formar equipo. Pues con la universidad. Entonces, fíjate, o la persona que dice un equipo te envió un código y tú aquí lo introduces y eres parte del equipo. O te pones acá y tú creas tu propio equipo. En esto, Teams nos da cuatro opciones. Fíjate, nos pone clase, en donde podemos hacer debates, proyectos de grupo, tareas. En el módulo clase hay un profesor y varios estudiantes. Luego tenemos una comunidad de aprendizaje profesional, PLC, grupo de trabajo para formadores, que siguió un proyecto de innovación docente. Pensando que ahora estamos en esto de la pandemia, estamos en casa. Muy interesante sería pensarlo, ¿cierto? Armar en grupos de innovación para ver qué estrategias metodológicas de la virtualidad hemos aplicado entre todos para poder salir y así el conocimiento de todos avanza. O, fíjate, uno para docentes, que es la administración y desarrollo de centros educativos, o tienes otro para hacer clubes, grupos de estudio, actividades extracurriculares. Bien, entonces en el ejemplo del tutorial vamos a hacer esta, una clase, en la cual tengo un profesor y tengo varios estudiantes. ¿Sí? Mira, al darle un clic aquí nos coloca un nombre. Yo voy a poner aquí, por motivos del tutorial, clase, clase de prueba. Vale, descripción, ¿no es cierto? Este es un grupo de prueba. De manejo de Teams. Ya. Y le pone siguiente. Entonces, crear el equipo, ¿qué significa? Crear el equipo significa que se crea un espacio dentro del Teams, ¿no es cierto? Y donde puedes empezar a gestionar recursos de comunicación con las personas que forman parte del equipo. Entonces, fíjate, aquí nos dice, agregar personas a clase de prueba. Puedo escoger alumnos, voy a escoger direcciones de correo electrónico de personas de al azar, que conozco en la universidad, ¿no es cierto? Pensemos, el señor, el señor Chancuzzi va a ser uno de los estudiantes. Entonces, pongámosle al Diego, al Diego Torres también, debe estar por aquí. Mira, coloquémosle, sí, aquí está el Diego Fernando Torres. También coloquémosle aquí a Ángel, a Luisa. Sí, o sea, tú aquí escoges, ¿no es cierto? Las personas. Entonces, tú dirás, pero a ver, ¿de dónde sale la lista de estudiantes? Recordarás que en el tutorial del Moodle, se enseñó, ¿no es cierto? Cómo crear la lista de asistencia a los estudiantes, cómo pedirles a los estudiantes que se matriculen en tu curso virtual. Esa es la fuente para tener la dirección de los correos electrónicos. También otra manera, que ya lo vamos a ver, es enviarles un link a las personas que quieran formar parte de este grupo. En este caso, ya les digo, lo hago así de manera manual. Mira, ya tengo alumnos, he agregado tres alumnos. Ahora digo, ¿cuáles van a ser los profesores? Busquémosle a Gina, por ejemplo, una profesora. Pongámosle a Francisco. También, ¿no es cierto? Y se les coloca agregar. Los roles de estudiantes y de profesores, pues, obviamente son distintos, ¿no es cierto? Y es por el tipo de grupo que nosotros hemos creado. Si hubiéramos elegido otra de las opciones que están ahí en la configuración, recuerda que era el 4, ¿no es cierto? Pues, vas a tener distintas opciones. Estoy haciendo ahora la clase para el tema del tutorial. Y lo colocamos en RAR. Entonces, fíjate, ya nos lleva a un espacio, ¿no es cierto? En el cual tenemos aquí el nombre, la clase de prueba, ¿sí? Tenemos General. General, esta pestaña general, ¿no es cierto? Es donde tú vas colocando. Es como una línea del tiempo. Esto es como un espacio de trabajo. Aquí van apareciendo todos los mensajes que tú vas a enviar al grupo. Todas las acciones que tú como profesor vas haciendo. Tiene una pestaña llamada Archivos. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque es aquí donde tú puedes compartir los archivos con tu grupo de trabajo. Y esto se sincroniza de manera automática con el OneDrive que tiene la universidad. Entonces, mira, si yo le coloco aquí sincronizar, ¿verdad? Dice preparándose para sincronizar. Estamos conectándonos con el OneDrive, ¿no es cierto? Y acá me dice, ya se está sincronizando clase de prueba, ¿verdad? Y mira, aquí ya me aparece materiales de clase. Eso significa que en el OneDrive de la universidad, ¿no es cierto? En ese espacio, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros como profesores tenemos un espacio ahí por nuestra dirección de correo electrónico. En el instante en que yo le haya dado aquí a sincronizar y me aparece aquí materiales de clase. Todo esto que voy a colocar aquí, que parece que está en el Teams, no está en el Teams, está en el OneDrive. Ya. Tenemos un blog de notas para la clase. Nosotros para ir tomando notas de la clase. ¿Sí? Aquí también, fíjate, configurar un blog de notas de clase en OneNote. Tomar notas es cuando una persona está dando la explicación. Los estudiantes van tomando notas. Así de sencillo, ¿no es cierto? Y esto queda visible para todas las personas que hayan existido. Por ejemplo, a la videoconferencia o trabajo en esta clase. ¿Puedo, tengo la posibilidad de asignar tareas? ¿Sí? No son muchísimas, son dos tareas simplemente. Fíjate, le damos la bienvenida a tareas, cree tareas y cuestionarios, administra escalas de tiempo, agrega criterios de regulación y más. ¿Sí? ¿Qué pasa si le doy aquí? Fíjate. Crear. Crear. Y me dice, ¿qué? ¿Una tarea o un cuestionario? Una tarea. Algo que envíe la persona, algo que realice la persona. Entonces, la configuración, como tú ves, es muy sencilla. Escribir un título. Tarea de prueba. Tarea de prueba. En prueba uno. ¿Verdad? Instrucciones. Recuerda que en la parte de educación virtual tienes que tener las instrucciones perfectas. Es decir, aquí me refiero con instrucciones perfectas. Lo más claro, lo más diáfano posible. Aquí se colocan las instrucciones. ¿Verdad? Puntos. ¿Cuántos puntos? O no le pones puntos. O le pones un criterio de evaluación. ¿Ok? Mira. Agregar. Cargar criterio de evaluación. Nuevo criterio de evaluación. Esto ya haremos un tutorial aparte. Esto estamos viendo las opciones en general que tiene. ¿No es cierto? Asignar a qué clase. Mira. Yo ya tengo creadas otras aulas. ¿No es cierto? Pero por eso es lo que me dice. ¿A qué clase lo vas a asignar? ¿A qué estudiantes o tarea específica para cada uno de ellos? ¿Verdad? ¿Cuándo es la fecha de vencimiento? ¿Y a qué hora? Y le pones asignar. ¿Ok? Y ya está. Fíjate. Ya está creada la prueba. ¿Dónde se ve la tarea? Si tú regresas aquí en la parte superior, ves algo llamado publicaciones. Mira. Y ya aparece, ¿no es cierto? Fíjate. La tarea de prueba. En prueba uno. Recuerda que publicaciones es como una línea del tiempo. Donde van saliendo todas y cada una de las acciones que nosotros vamos a asignar. Vale. Tenemos para asignar las notas, las calificaciones. O sea, y esto nos apareció automáticamente, ¿no es cierto? Cuando yo ya le asigné la tarea, puedo tener aquí las calificaciones. De los estudiantes, ¿no? Y este signo más nos da la posibilidad de agregar pestañas. Cada una de estas de la parte superior es una pestaña. Y esto nos da la posibilidad de agregar pestañas a nuestro espacio de trabajo. De esto hablaremos en otro tutorial. ¿Sí? Centrémonos en la parte de los miembros. Si venimos acá a clase de prueba, vemos estos tres puntitos, ¿no es cierto? Primero nos dice administrar el equipo. Mira, miembros. ¿Qué miembros son los que están participando? Los canales. Un canal es un sitio en el cual tú vas a enviar mensajes al equipo. ¿Sí? Se tiene habilitado por definición. Cuando se crea el espacio, el canal general. Configuración del equipo. Aquí escoges el tema del equipo. Los permisos de los miembros. ¿Qué es lo que pueden hacer los miembros? ¿Verdad? Tú, como creador de este espacio, lo puedes administrar. Permisos del invitado. Menciones. Las menciones es para los canales. Es decir, como cuando escribes un mensaje en el WhatsApp, por ejemplo. ¿No es cierto? Y quieres nombrar a una persona. Eso es hacer una mención. Cuando le pones el arroba y el nombre es la persona. Eso significa que ese mensaje va dirigido para esa persona. Claro, el resto de personas también los ve. ¿Vale? Código del equipo. Cosas divertidas, etcétera. Análisis. Te da un análisis de los mensajes. De qué aplicaciones se ha movido. ¿No es cierto? De qué aplicaciones se están moviendo en el equipo. Estas son las que vienen por defecto en el Teams. Pongámonos en miembros. ¿No es cierto? Fíjate. Aquí está. Te da la lista de los miembros. ¿Verdad? Fíjate. ¿Cuáles le hemos colocado como estudiantes? ¿Cuáles le hemos colocado como propietarios? Podemos agregar miembros manualmente. ¿Sí? Dándole un clic aquí. Y agregar miembros. ¿No es cierto? Buscar alumnos. Busquemos otra, otra. Mira. A esta profesora la voy a colocar aquí también. Y está. Agregado como estudiante. Y se va. Y ya me aparece aquí. Fíjate. Otra profesora como estudiante de este grupo. Pueden ser todos estudiantes de la central sin ningún problema. Bueno. Pero si tú ves aquí. Fíjate. En los tres puntitos. ¿Verdad? Agregar canal. Canales para mandar comunicaciones. Es decir. Imagínate que tienes una comunicación. Es como hacer chats individuales. Estamos trabajando sobre proyecto 1. Un canal para el proyecto 1. Estamos trabajando sobre proyecto 2. Un canal para proyecto 2. Sino el canal general. Es como el chat general. De todas las personas de este equipo. ¿Vale? Agregar miembros. Abandonar el grupo. Obtener vínculo al equipo. Fíjate. Si le das un clic aquí. ¿No es cierto? Obtener un vínculo al equipo. Ves que se te copia una dirección. Larga. 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 Y le pones copiar. Esta dirección. Este link. ¿No es cierto? Véjalo en el blog de notas. Para que veas qué es lo que sale ahí. Lo que acabé de copiar. ¿Ok? Me voy a abrir una nota. Aquí le voy a poner pegar. Mira. Este de aquí. ¿No es cierto? Este link. Si tú envías a tu grupo. ¿No es cierto? O lo compartes en tu Moodle. Para tus estudiantes. ¿No es cierto? No hace falta que vayas agregando cada una de las personas de forma manualmente. Sino quienes reciban el link van a poder formar parte de tu grupo. ¿De acuerdo? O sea. Esto tranquilamente podrías copiarlo. Pegarlo dentro de tu aula virtual y decirles. A ver muchachos. Para las clases presenciales. Bueno. Para las clases virtuales que estamos haciendo ahora. Por favor. Hacer clic en este link. Y van a formar parte del aula. En mi caso. Biotecnología industrial. En Teams de la universidad. Y así te evitas con esto de link. Enviarla. Ir colocando nombre por nombre. Cada uno de los estudiantes. ¿Sí? Recuerda. Aquí en clase de prueba. Los tres puntitos. Obtener vínculo al equipo. ¿Sí? Entonces les envías. Fíjate. Obtener vínculo al equipo. Se te sombrea esto. Le pones copiar. Eso se copia en el portapapeles. De la computadora. Y esto lo puedes colocar. En el campus virtual. ¿No es cierto? Fíjate este link de aquí. ¿Cómo? Colocando un URL. En el Moodle. Pero para eso. Existe otro tutorial. Si es que no recuerdas cómo hacerlo. Listo. Entonces. Esto es. Cómo crear un equipo. Y cómo incluir miembros. Dentro del equipo. De Microsoft Teams.